Han sido tapas también bastante con el problema que tuvo Patronato, pero bueno, es lo que tenemos que desterrar, que se termine la trampa. O sea, lo que le pasó a Patronato el otro día es el reflejo de lo que está pasando en el fútbol argentino. Entonces, vos te acuerdas que yo hace 5 años que quiero ir a elecciones limpias, transparentes, que ganen el mejor, hay 3 listas, 8 listas, lo que sea, no importa, pero ganen el mejor. Hace 38 años que no hay elecciones. Yo tengo 30 años de técnico y nunca pude votar. Bueno, nunca pude votar. Entonces, ningún técnico pudo votar. Entonces, nosotros lo único que pedimos es eso. El Ministerio de Trabajo es muy voltero, da muchas vueltas, porque están mandados, porque aparece una Copa América que se gana, y entonces da poder para hacer lo que quieran, y creer que hace para ir con el gremio que no pertenece. Hay muchas cosas que no son de lo mejor. Lamentablemente, es todo turbio, es lo que yo digo, todo turbio. Pero cuando vos querés hacer las cosas bien, el jodido sos vos, el complicado sos vos, el que hace las cosas mal sos vos. Por eso yo a los técnicos le pido siempre, cada lugar que voy, como ayer en Rafaela, que vengan, que vengan a la charla, porque les abro un poquito el panorama de cómo está un técnico. No puede ser que hace 38 años ningún técnico. Yo vengo acá a Paraná y seguramente no voy a encontrar ningún técnico que tenga contrato. Ningún técnico tenga obra social, aporte jubilatorio, farmacia, nada. Están tirados, están a la deriva. Acá lo único que sirve en todos los lugares es poner la escuela, la escuela le cobran, le cobran una matrícula, le cobran el mes por mes, no le dan ningún recibo, no le dan nada. Lo único que hacen es sacarle plata a todos los técnicos y terminan de hacer el curso y no tienen ninguna salida laboral. ¿Por qué? Porque todos los clubes tienen cualquier persona dirigiendo, padre de chico, profe, el que compra el agua, el papá del pibe que compra los sándwiches y chorizo a los pibes, y ningún técnico dirige. Ese es el problema grave que estoy viendo en todo el país. Bueno, estamos de acuerdo que tenemos que juntarnos para que yo les explique un montón de cosas, más allá de la parte de futbolística, que es muy importante. Los jugadores tienen su gremio, tienen un lugar que los atienden, tienen su obra social, los jugadores tienen contrato. Cuando no se respetan los contratos y no les pagan, no arranca el campeonato, o sea, se respeta el gremio de los jugadores. Lo que no se respeta es el gremio de los técnicos. Los gremios técnicos es terrorífico, hace 38 años que están y no tienen ni una valla espina los técnicos. Pero más allá de eso es un gran negocio. Toda la plata que entra al gremio se la lleva un payaso, ¿viste los bolsillos grandes que son de payaso? Ahí van a parar toda la plata. Entonces, lamentablemente, los técnicos no tienen nada. Por eso te digo, vos venís a Paraná y yo quiero a todos los técnicos que estén sentados conmigo y que me digan a ver quién votó alguna vez. Nadie. ¿Quién tiene una obra social? Nadie. ¿Contrato? Y en algún club pueden tener patronato, pueden tener dos o tres contratos. Los demás no tienen ninguno contrato. ¿Por qué? Porque no quieren pagar las cargas sociales, no quieren pagar nada. Entonces, el técnico está totalmente a la deriva. Es lo que está pasando en todo el país. Y no es de ahora. Si quieren hacer una elección ahora, ¿sabes lo que quieren hacer? Votar con un carné donde vos pagás un carné, un troquel, que no se tiene que pagar. ¿Por qué? Porque el estatuto nuestro dice que no hay que pagarlo cuando vos no tenés trabajo. Y lo pagan igual. Y le dicen, no, tenés que estar al día para poder votar. Todo es mentira. Le sacan más plata y no votan tan pocos. Entonces, meten 500 ganas quieren meter ellos para poder votar en todo el país. ¿Sabés cuántos somos? 25.000 técnicos queremos votar. 25.000 técnicos queremos votar.